¿Cuántas vacaciones haces hoy? Pues hoy he hecho 150. ¿Han subido un poco de comer? Sí, esta noche han comido bastante bien. ¿Has tenido por la noche? El fresco se nota, sí. Y ya que hablamos de alimentación, tenemos una curiosidad. ¿Cuándo comen las vacas? A libre disposición lo tienen. Sí, el único rato que no tienen comida es cuando se limpia el pesebre. Ahora que lleva 10 minutos que lo hemos limpiado. Pero el resto del día siempre hay comida. ¿Y qué comen? Al ser rumiantes la base tiene que ser un forraje o varios forrajes porque necesitan fibra y fibra larga para poder rumiar. Y luego como son animales que producen bastante pues también necesitan comer cereales, maíz, cebada, soja. Pero todo mezclado para que una no coma más lo que más le guste y tal. Alimentas en parte a las vacas pero sobre todo alimentas a las bacterias que las vacas tienen en el rumen. O sea, el rumen es una gran balsa de fermentación y ahí las bacterias digieren cosas que por sí mismas un monogástrico como nosotros no puede digerir. Y luego se complementa con el pienso que comen en el robot que ese sí que es más personalizado. O sea, si una vaca produce 50 litros de leche comen más pienso en el robot que una que produce 20. No puede seleccionar, no puede decir a mí me gusta más la alfalfa y solo como alfalfa que pasa un poco cuando se dan los ingredientes por separado. Entonces esto que funciona desde hace en España 30-35 años ha sido lo más importante de cara al manejo y a la salud de las vacas.